Fortnite nos dará un regalo, colaboración con Cobra Kai, ¿un Fortnite sin construcción? Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos de varias noticias de Fortnite, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que añadir, start. Desde hace unos días se ha estado rumorando que Fortnite, o más bien dicho Epic Games, está desarrollando una versión del juego sin construcción, esto para que sea más fácil que la gente nueva entre al juego, no sabemos que tan bien podrá resultar esto, pues prácticamente la construcción es lo que caracteriza a Fortnite, por lo que no sabemos si es que este nuevo modo resultará, Lo que si sabemos es que puede que este nuevo modo apenas esté en desarrollo, por lo que tardará un poco en llegar. Han sido confirmados los regresos de varias armas en esta temporada, empezando por la pistola de bengalas que llegará en la semana 6, el lanzagranadas llegará en la semana 7. La escopeta pesada fue actualizada varias veces y se están probando sus estadísticas, por lo que es probable que regrese pronto. Como sabemos los servidores de Epic Games estuvieron caídos el día de ayer durante varias horas, incluso hoy aún tuvo problemas, aunque hoy tuvo más que ver con que están regalando la trilogía de Tomb Raider en la Epic Games Store. Es por ello que Fortnite ha anunciado que darán noticias de cómo compensarán esto la próxima semana. Y esto no es todo, pues como sabemos en la cabaña navideña, a todos aún nos aparece que podemos reclamar un regalo, pero técnicamente ya están todas abiertos. Es por ello que la página de Fortnite ha dicho que están trabajando en ello, por lo que asumiremos que nos darán un regalo próximamente. Algunos especulan que podría tratarse de una mochila, igual que como pasó cuando se cayeron los servidores en el capítulo 1. En caso de que no sea como tal un objeto, lo más probable es que nos den cierta cantidad de experiencia. Esta será una nueva dinámica que agregaremos al canal. Los videos de Fortnite los subiremos siempre después de las 6pm hora de la Ciudad de México. Es decir a la hora que se actualiza la tienda, por lo que aquí en el canal podrán ver la tienda si es que no pueden acceder directamente en donde jueguen. En caso de que no subamos un video como tal, haremos un video únicamente con la tienda, puede que ni siquiera tenga voz. En caso de que si subamos video, pondremos la tienda del día al final del mismo. Pero bueno, pasemos a ver que hay de nuevo en la tienda de hoy. Para empezar, por fin fue agregada la colaboración con Cobra Kai. Tuvo varias skins de Fold, y muchos esperaban que hubiera algunas inspiradas en los personajes de la serie. También tenemos varios cosméticos de esta colaboración. Fueron añadidas 7 pestañas de Sube la música. Los cosméticos de Spider-Man No Way Home se han ido. Y se ha añadido el lote de Año Nuevo. Fuera de eso aún continúa Marshmello, el casillero de Mouffin, Boba Fett, y obviamente favoritos de 2021 y la tienda diaria. Game over, nos vemos en el próximo video. Game over, nos vemos en el próximo video. Game over, nos vemos en el próximo video.